Ustedes nos informan. Por parte del equipo de comunicación social del grupo parlamentario, la agenda legislativa que fue acordada en la plenaria, pero quisiéramos resaltar un tema que para nosotros es determinante y abordar ese y por supuesto los temas que gusten en esta rueda de prensa. Hoy el PAN, el Senado de la República, abre sus puertas para escuchar las voces de todos los ciudadanos de la sociedad en general para juntos construir una propuesta de reforma al sistema de justicia en México. Es innegable que la justicia en nuestro país deja mucho que desear, las cifras son alarmantes de impunidad, de cada 100 delitos sólo 10 se denuncian, de estos sólo 7 procede una investigación y de ellos sólo 3 y medio, 3 de cada 100 llegan a un juicio. O sea, no funciona la justicia en este país y se requiere una reforma que pueda cambiar de fondo toda esta situación. Para ello, en el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario, hemos decidido establecer un grupo de trabajo y abrirnos a la sociedad, escuchar a expertos, a académicos, a funcionarios, a todos aquellos que tengan propuestas y poder consolidar una visión que pueda fortalecer el sistema de justicia, partiendo, entre otros, de tres grandes ejes. Primero, el fortalecimiento de la autonomía e independencia, no sólo del Poder Judicial, sino de la Fiscalía General, para que puedan hacer su trabajo sin ningún otro criterio, más que verdaderamente procurar la justicia. Segundo, fortalecer el funcionamiento y las capacidades presupuestales, de investigación, de infraestructura y todo lo que permita hacer su trabajo a las instituciones de justicia. Y tercero, hacer más fáciles, ágil la justicia, porque la mitad de la gente cuando le preguntas por qué no denuncias un delito, te contesta, de hecho el 60 por ciento, que no lo hace por responsabilidad de la autoridad, porque no tiene caso, porque son muy tardados, porque no va a llegar a nada. Eso se llama no tener confianza en el aparato de justicia. Por eso hoy el Partido de Acción Nacional anuncia que le entramos de lleno al tema y vamos por una reforma al sistema de justicia penal y en todas las materias en México. ¿Algún compañero de La Fuente que quiera hacer alguna pregunta a las senadoras o senadores? ¿Algún compañero que quiera hacer un comentario? ¿Residente? Nos preocupa mucho tener un presidente que se la pase distrayendo con cajas chinas, cajas chinas, ocurrencias chafas para distraer el debate nacional. Y por otro lado, cocinar en lo oscuro iniciativas retrógradas autoritarias como la que intentaron y recularon afortunadamente en materia de las reformas al sistema de justicia. Esto lo vemos como algo muy preocupante, muy grave y el PAN quiere en este momento levantar la mano para que todos los ciudadanos preocupados por este tema nos unamos, construyamos las propuestas, las contrapropuestas a esta intentona de desbaratar el sistema de justicia penal acusatorio de la oralidad y querer regresar a los tiempos del autoritarismo. Esto es lo que está pretendiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Es otro más de los saltos para atrás. El liberal resultó más conservador que la fregada, se la pasa todo volviendo para atrás a México, dándole para atrás al calendario y al reloj de la historia, queriendo regresar al sistema donde el arraigo se vuelva una figura ampliada, permitida, donde se admitan pruebas obtenidas de manera ilegal, donde se quiten los jueces de control y en la práctica ir desmantelando todo lo que con tanto esfuerzo hemos ido avanzando en México, en esta materia y en las demás materias que es la democratización de México. Él quiere centralizar todo, quiere asumir el control total de este país, por eso el Insabi y les dice a los gobernadores todo o nada, mi rey, porque si no, yo soy el que quiero controlar todo. Nada más hay dos países en el mundo que tienen un sistema de salud como que él pretende y no son tan bonitos, uno es Corea del Norte y el otro se los dejo de tarea. Pero el PAN quiere ser, quiere construir junto con la sociedad civil y por eso emplazamos y llamamos a los ciudadanos, a los expertos, a los justiciables, a los colegios de abogados, para que juntos construyamos una propuesta de una mejora al sistema de justicia y la contrastemos contra la regresión que pretenden en materia de derechos en el tema de justicia. El sistema de justicia no funciona, estamos de acuerdo, pero no es desmantelándolo y volviendo al viejo y anterior esquema que tampoco funcionaba, sino avanzando y identificando los temas que deben mejorarse. Este presidente no sabe construir, sabe destruir, no enmienda o mejora o perfecciona, desmantela, quita y regresa a lo que él conoció de chiquito, al sistema priista, autoritario, centralista, populista y clientelar, en todos los temas, pero esta materia es materia de gran trascendencia. El sistema de justicia de nuestro país está en riesgo y el PAN quiere levantar la mano para pedir ayuda a todos los ciudadanos y juntos construir la contrapropuesta, la propuesta alternativa. Muchas gracias. Si nos permite, senador, tenemos una pregunta. Adelante. Les pregunta Félix Muñiz, de Noticias 1530. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarles primero, parece ser que esto ya se está convirtiendo en un diálogo epistolar con el presidente. No sé si sea necesario entonces reformar el informe presidencial para que ahí ustedes, frente a él, le hagan ver estas propuestas, porque de esta manera, pues pienso que no avanza eso por un lado. Y por el otro, saber si ellos proponen subir todas las prestaciones sociales, el derecho a las pensiones de los adultos mayores, llevarlo a la Constitución. ¿Esto será posible y de dónde saldrán los recursos para sostener estos programas? Claro. A ver, el tema del informe presidencial fue un compromiso, de hecho, de campaña de él y lo reiteró el día de su toma de protesta, en su discurso, que hablaba de que iba a cambiar el modelo y que iba a haber un intercambio directo. Y después, como muchas otras cosas, se quedó en promesas no cumplidas. Parece que ya es la constante del presidente. Más allá del modelo, en lo personal sí creo que está, digamos, obsoleto, como está, lo que se requiere es tener poderes responsables y que se hagan planteamientos serios a los temas, tanto en salud, como en justicia, como en educación y en los demás temas. Hoy es el tema de justicia. De entrada, parece un desorden interno el que traen, entre que sí presento propuestas, no presento propuestas. Nosotros lo que decimos es vamos a dar un paso adelante. Vamos a dar un paso adelante. ¿Se requiere una reforma al sistema de justicia? Sí. ¿Está colapsado? Sí. Sí. Claro. Si de 100 delitos, sólo tres llegan a juicio y pueden aspirar a una condena, ¿está colapsado ese sistema? Entonces, el PAN se ofrece como conducto, que así es como nace el partido, sus legisladores para escuchar propuestas de los expertos, de los ciudadanos y poder construir una visión de justicia para México y decir, aquí está la visión, no del PAN, de los ciudadanos y que el PAN respalda. Y vamos abriendo el debate, porque si no, pues mira, un día celebran que proponen aquí eliminar el arraigo, al otro día viene alguien de su gobierno a proponer ampliarlo, un día alguien propone eliminar el feminicidio y luego proponen ampliarle la pena. Entonces, pues con cuál morena estamos hablando, vamos ordenando esto y vamos poniendo, digamos, el tema central en la mesa. ¿Se requiere una reforma de justicia? Sí, sin duda alguna. Se habla que en esta reforma se iba incluso a afectar la libertad de expresión, ¿eso se tendrá que cuidar? A ver, eso lo decimos de manera contundente. El Partido de Acción Nacional bajo ningún motivo va a respaldar nada que dé un paso atrás en derechos ya adquiridos. El corazón de la reforma del sistema de justicia tiene que ser proteger los derechos de los ciudadanos. Qué fácil querer limitar derechos sobre texto de justicia porque no tienes la capacidad de hacer bien tu trabajo. Y sí venía ahí por ahí escondido el tema de difamación revivido y reforzado bajo ningún motivo. Qué bueno que ya declaró el presidente que eso no lo va a apoyar, pero bueno, más vale estar alertas. Lo que sí decimos de manera contundente, nosotros vamos a una reforma que avance en justicia, no que retroceda en quitarle derechos a los ciudadanos. Así de claro y así de puntual. La siguiente pregunta es de Gerardo Montes, del Canal del Congreso. Gracias, señor. Se me permite ampliar en su agenda, también traen una ley contra el feminicidio. ¿En qué constaría esta, aprovechando que usted mencionó lo del feminicidio? Y en materia económica, señora Minerva, creo que también están planteando desde el no pago de ESR a personas que ganen medios de 10 mil pesos, el seguro de desempleo. Y, senador Madero, fortalecer el financiamiento para la transición de la industria energética. Me parece que también está dentro de la agenda del PAN, si gustan ampliar esos dos temas. Vamos, por temas, si quieres, adelante. No, por favor. Con mucho gusto. Bueno, en materia económica, la verdad es que creo que hay mucho por hacer. Creo que el PAN está comprometido en que este país tenga crecimiento económico. Y para tener crecimiento económico, pues hay que hacer, es muy pertinente fortalecer, entre otras cosas, el federalismo. ¿Qué implica esto? Realizar esa convención nacional hacendaria, que muchos la hemos planteado, diversos grupos parlamentarios, pero que hay cierta razón de llevarlo a cabo. Voces de la autoridad hacendaria han dicho que es pertinente, pero no se comprometen a decir cuándo. Hay varios puntos de acuerdo en ese sentido, parados aquí en la Comisión de Hacienda. Por otro lado, pues es bien pertinente contar con ese consejo fiscal. No quitamos el dedo del renglón, porque debemos tener datos reales, objetivos, precisos para que se tomen decisiones precisamente adecuadas. Hoy se declara mucho y se hace poco, porque todo está sujeto a la disponibilidad presupuestal. En materia de presupuesto, precisamente, hace falta ya una reforma amplia, mayor, la última que se hizo data del 2005, y ya en muchos aspectos está superada. Creo que debemos ver la integralidad de las finanzas de este país, como no sólo la parte de captación que nos toca aquí en el Senado de la República, sino también la parte del gasto, ingreso, gasto, deuda e incluso patrimonio. Y eso parece que está ausente en la agenda del partido en el gobierno. Eso para nosotros es fundamental. Por otro lado, El ISR, por supuesto, es bien pertinente, digo, las condiciones económicas actuales nos obligan a otorgar facilidades también a los contribuyentes. Se le ha dotado en los últimos tiempos de dientes, de grandes colmillos a la autoridad, pero se ha dejado totalmente en la desprotección, en la indefensión al pagador de impuestos. Necesitamos velar por los derechos del contribuyente, hace falta ya también actualizar la Ley de los Derechos del Contribuyente y hacer un equilibrio, porque hoy vemos la meta de recaudación, tres y medio billones de pesos, y vemos todo un marco normativo que se ha construido, dándole un trato de delincuente, de entrada al empresario, al que genera fuentes de trabajo, al que arriesga su dinero e invierte. Entonces, vamos a trabajar en esas materias y desde luego a la parte de los trabajadores, bueno, pues un ingreso de 10 mil pesos, que realmente andamos en el caso prácticamente del salario mínimo, pues necesitamos darles facilidades también respecto a la exención. Cuidado. Primer acto. Primer acto. Vamos a crecer al 4%. Segundo acto. Crecimos al cero, pero lo importante es el desarrollo. Tercer acto. Voy a escribir un libro de economía moral. ¿Cómo se llamó la obra? Déjenme decirles que a este gobierno no le van a salir las cuentas. No le están saliendo las cuentas. En el 2019, dijo que íbamos a crecer 2, 2 y medio, y crecimos menos uno, menos punto uno. Lo más grave es que no obtuvo los recursos que pretendía y le faltó lana al gobierno y tuvo que recortarle a programas y a gobiernos para poder salir con la máxima neoliberal de la disciplina fiscal, del superávit del punto 7. Para ser frente a esto tuvo que vender las joyas de la abuela. Agarró los cajoncitos, se encontró un fondo de estabilización que tenía 300 mil millones de pesos y ya se chutó la mitad. ¿Y qué creen que va a pasar? Este año las otras joyas de la abuela al Montepío, ahí te voy. Les apuesto triple contra sencillo que Andrés Manuel va a necesitar urgir una reforma fiscal en un año, un año y medio para aumentar impuestos y proponer nuevos impuestos e inventar otra caja china para distraer a la raza. No le salen las cuentas, no le están saliendo y no está habiendo crecimiento, no está habiendo inversión, pero lo peor del caso es que sus propios ingresos, hay que distinguir, miren, una cosa es la economía, el PIB, esa es la economía de todo el país y otra son las finanzas públicas. Estamos jodidos en los dos lados. No crece el país porque no hay confianza, no hay inversión, no hay empleo, pero esto también se traduce en que el gobierno no cobra impuestos, no recauda y entonces tiene que hacer ajustes y este es un círculo vicioso porque entre menos invierte, menos infraestructura, menos crecimiento. En eso estamos ahorita y el señor quiere eliminar los puentes vacacionales para acabar de distraer a la gente, pero nos está llevando a un lugar donde se van a acabar las canicas. A este gobierno no le van a salir las cuentas y en un año, un año y medio va a andar pidiendo reformar una reforma fiscal para aumentar nuevos, mayores impuestos. Aguas, se le va a atravesar la elección el 6 de junio y entonces lo va a hacer después del 7 de junio. Lo va a querer hacer con esta bancada que todavía tiene mayoría en la Cámara de Diputados porque seguramente la va a perder en la próxima legislatura. Pero tiro cantado, vale doble, ¿cómo se llamó la obra? El fracaso de Andrés Manuel López Obrador que no sabe cumplir ni crecer ni dar seguridad y ahora nos está queriendo llevar para atrás en materia de justicia. Rápidamente, el tema del feminicidio pues entra dentro de toda la reforma del sistema de justicia. Aquí nos dijeron que si apoyábamos la prisión preventiva oficiosa en materia de feminicidio pues era una solución. No solo no se redujo, creció. Entonces, sí necesitamos analizar lo que ya sabemos, tenemos un problema de investigación con los ministerios públicos de formulación de carpetas porque lo único que va a pasar es que detienes pero si no hay una investigación pues el juez lo va a declarar libre y ese personaje va a salir. Entonces, es parte de todo un paquete y yo quisiera que quiera hacer un comentario de la transición energética mientras Alemania ya estableció una fecha donde salen los motores de combustión interna en el 2035 todos sus autos van a ser eléctricos. Aquí estamos construyendo una refinería que seguramente dará el primer litro pues cerca del 2030. Entonces, sí tenemos un problema grave en materia energética. El mundo, tuve la oportunidad de estar en la COP25 en Madrid, le está apostando al tema de renovables, al tema de automóviles eléctricos y aquí ¿qué hacemos? Echamos para atrás el decreto que permitía diésel de ultrabajo contenido de azufre hasta 2024 y estamos en un problema grave en materia de energéticos porque seguimos apostándole a los hidrocarburos cuando el mundo le está apostando a las renovables. Buenas tardes. Sí, solo quería que si nos podían precisar o abundar en qué fue lo que trataron en la mañana con el exministro Cosío. Claro, es parte de esta apertura que estamos anunciando, vamos a estar invitando tanto al interior del grupo parlamentario como organizando foros y por supuesto participando e impulsando el parlamento abierto que hay un compromiso ya puntual que se lleva a cabo aquí en el Senado a distintos expertos en la materia. El ministro Cosío, el exministro Cosío sin duda alguna pues es una persona con mucha trayectoria y capacidad y tuvimos un intercambio precisamente del estado actual del sistema de justicia y una posible reforma con los temas que han sido puestos sobre la mesa. Es una reunión muy productiva de las cuales vamos a tener varias de aquí en adelante y precisamente es lo que hoy estamos informando. ¿Y qué es lo que propone él de manera así toral respecto al nuevo sistema? ¿Él en lo particular? Sí. No, fue un intercambio de ideas, dio su impresión sobre las propuestas que se han venido manejando, las preocupaciones que son públicas, hay muchas entrevistas que él tiene donde maneja pues básicamente las preocupaciones que tenemos todos, o sea, de limitación de derechos, de algunas prácticas que pueden convertirse en violaciones de derechos humanos y que bueno, muchos hemos estado levantando la voz y en eso coincidimos y por supuesto la coincidencia de pues que siempre se puede mejorar el sistema, pero bueno, él podrá dar mejor la opinión, pero eso fue un intercambio en el marco de una posible reforma al sistema de justicia. Yo aquí, decirte, hay dos temas que planteé en la mesa y creo que son muy interesantes y que él coincide que es uno de la justicia cívica, creo que eso es un gran acierto, algo que hemos coincidido que sí es importante retomar lo que se planteó en los borradores que no son borradores, que no sabemos exactamente y el otro tema fue los derechos de los pueblos indígenas, el cómo se ha violado el derecho a la consulta en esta visión de que pues como yo hice una consulta y todo el mundo, yo en especial abordé con él el tema concreto de justicia cívica y de consulta indígena. ¿Y él qué le planteó sobre eso? No, pues que hay que profundizar, hay que hacer una ley de consulta, algo que ya lo traemos en la agenda también, ¿no? Porque está muy ambiguo, está muy abierto. Finalizar, por eso se requiere abrir el tema, es un tema que no se tiene que hacer en los curitos, se tiene que abrir, por eso el PAN hoy da el paso enfrente, vamos abriendo el debate y qué opinen, qué opine el Poder Judicial, qué opine el gobierno, qué opinen expertos, qué opinen ciudadanos, que no sólo se quede aquí, sino que baje a los estados también, ¿verdad?, parlamento abierto y entonces podamos debatir los temas porque es un tema fundamental, o sea, después de la vida todo, todo, todo lo regula la justicia, entonces es un tema central. Y el presidente ayer decía en el marco de la Constitución y con eso cierro, que de tantas reformas que se han promovido en esta 4T ya hicieron una nueva Constitución, la verdad es que no, son reformas muy particulares, pero el mensaje de nosotros es bien claro en este y en otros temas, todo lo positivo estamos para sumar, para mejorar el país, pero aquí va a estar la voz del Partido de Acción Nacional, el grupo parlamentario en el Senado, claro, para levantar la voz en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando se quiera fortalecer un Estado autoritario. Muchas gracias. Gracias, senadoras, senadores, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.